1, 2, 3, 4 Pero no estamos aquí los cincuangos Con mucha gana de vacilar Y criticando lo que nosotros Aquí creemos que se hace mal Niña bonita alegra sacará Que los cincuangos se acercan ya Con sus canciones y melodías Mueve tu cuerpo que es carnaval Con sus disfraces de dos colores Y una sonrisa te alegrará Y si te gustan nuestras canciones No te lo pienses aplauder ya Cincuangos 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 I love you En la murga de carnaval Alegría sin igual Cincuangos I love you Cincuangos 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 I love you En la murga de carnaval Alegría sin igual Cincuangos I love you Arriba Esa forma Cincuangos 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 I love you En la murga de carnaval La marcha va a empezar Conmigo baila Conmigo salta Esto es el carnaval Porque ella es lista, cuidado engaña, la falda engaña No vayas a encontrar, bajo la falda un arsenal Te logra nada así, un misil, no digas luego que no te lo va a decir Si no hago un carnaval, la barcha va a empezar Conmigo baila, conmigo salta, sin la depresión no hay El ojo con no hay, cuidado estalla, con la clavada Un medio ni se ve, décima de garrafones El hielo no es de aquí, es de Madrid No digas luego que no te lo va a decir Preparate a gozar, de una locura sin igual Con guía del disfraz, a bailar Sal a la calle y goza la movida del carnaval Carnaval, carnaval y rica